Un portalito bonito y de piedra dormía en vecina y estaba María y su parejo fe. Junto a la cuna va a quitarle frío y un buey y una muda que en la noche oscura una estrella se ve. Que el niño de Dios ha nacido, va a quitarle frío, una estrella alumbró. Los pastores llegaron andando, alegre cantando hasta el río de Dios. Todos cantando que ha nacido el niño, vamos cantando que ya es Navidad. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Todos cantando que ha nacido el niño, vamos cantando que ya es Navidad. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Dice María que el niño ha cogido un campo de rocío y a todo se ha ido, que te lo ha tomado. Y que su parejo se le ha rendido, que solo se ha ido, y hasta ese rocío que tan leo está. El niño de Dios ha nacido, va a quitarle frío, una estrella alumbró. Los pastores llegaron andando, alegre cantando hasta el río de Dios. Todos cantando que ha nacido el niño, todos cantando que ya es Navidad. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Todos cantando que ya es Navidad. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Todos cantando que ha nacido el niño, todos cantando que ya es Navidad. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. Y una rosita que ya tiene tan frío y estará resfío, le vamos a llevar. ¡Gracias!